¡Qué hermoso es estar en tu casa! Los que hemos tenido victoria, victoria Señor, porque es una lucha terrible en los aires. Para evitar que estemos aquí en la iglesia, para impedir que te adoremos. ¿Cuántos hay que solamente si lo confiesan con su boca no tenía ganas de ir? Señor, gracias que nos permite estar aquí. Gracias por, Señor, poner como prioridad, como asunto preferente de mi alegría, el estar en los atrios tuyos. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Honra tu palabra. Háblanos, ministranos. Señor, que el tiempo es tarde, que el tiempo es muy corto, que se ha acelerado, todas las cosas se están acelerando más. Por eso, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que abra nuestros oídos, nuestros ojos, y bajo la sangre de Cristo ponemos nuestra vida. Bajo la sangre de Cristo ponemos nuestra mente. Bajo la sangre de Cristo ponemos nuestro corazón para que hagamos tu voluntad, solo tu voluntad, y nada más que tu voluntad. Gracias, Padre justo. En el precioso nombre de Jesús. Señor, te ruego que mientras hablemos tu palabra, Señor, liberes, sanes y salves. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Denle un ofrenda aplauso al Señor. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Aleluya. Dios le bendiga. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño video que quiero decirles que me asustó mucho. Que yo me asuste es medio difícil, pero ya empiezo a asustarme con las cosas que vienen sobre la tierra y con las cosas que están pasando. Así que, y me asusto en este aspecto. No estamos equivocados en lo que estamos predicando y enseñando. Realmente, cada vez más se va acentuando el hecho de que yo pienso que no estoy equivocado. Que Cristo va a arrebatar a la iglesia este año. Nadie sabe el día y la hora, pero sí sabremos la época. Entonces, por favor, Silvia, si sabes apagar la luz allá, Rubén, ayúdala. Gloria al Señor. Ponlo, por favor, en marcha. El evangelista Gary Lee dio un mensaje que yo lo vengo dando hace bastante tiempo acá en la iglesia, pero me sorprende la exactitud de lo que habla. ¡Hey! Dios te bendiga. Saludos a todos los que me están viendo a través de Latinoamérica, a cualquier parte del mundo. Aquí el evangelista Gary Lee en esta preciosa mañana de hoy, jueves. Antes que nada, diciéndote que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y también, como decimos los cristianos, maranata, que significa que Cristo viene pronto. Cualquier lugar de la tierra que usted me está viendo en esta bellísima mañana, porque es una hermosa mañana. Y me acuerdo lo que decía el salmista David, este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Es tiempo de bendecir y adorar y exaltar el nombre del Señor. En estos últimos días hemos venido pensando en cuanto al regreso del Señor. No cabe duda que Cristo ya viene pronto. Cuando miramos lo que ocurre en la plataforma internacional, lo que está tomando lugar ahora, por ejemplo, en las Naciones Unidas, el Medio Oriente, el conflicto que hay en el Asia con Corea del Norte. De hecho, el presidente americano Donald Trump dijo que ya se le acabaron las oportunidades y aparentemente todas las opciones están sobre la mesa. Y algunos están diciendo que posiblemente Estados Unidos ataque a Corea del Norte. Ya tiene muchos años haciendo locuras y amenazando a Estados Unidos y a los enemigos que tiene Estados Unidos en el Asia también, incluyendo a Japón y a Corea del Sur. Hay muchas cosas que están sucediendo, por ejemplo, en lo que es la comunidad europea, Turquía, Rusia, Siria. De hecho, el loco este genocida Bashar al-Assad hace dos días exactamente lanzó gas químico y mató mucha gente en su propio país. Este hombre ha matado cerca de 700 mil personas y parece que hace unas horas también lanzó otro ataque también en contra de su propia gente. El presidente Donald Trump acaba de hablar con respecto a eso y dijo que algo grande se va a llevar a cabo. Aunque Rusia protege a Bashar al-Assad y Rusia protege a Irán, hay muchas cosas que están pasando. De hecho, al final del día, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Cuando miramos todo esto y lo ponemos en la pesa profética, en lo que es la mira de la palabra de Dios dentro del tema de la escatología, cumplimiento profético, sabemos que nos queda poco tiempo a la iglesia sobre este mundo. Yo creo, siempre he creído y seguiré creyendo firmemente sobre la promesa más grande que Dios, que Jesús le entregó a su iglesia. Y es el retorno de Jesucristo por su pueblo. Cuando miramos lo que está sucediendo, sabemos que pronto la trompeta sonará. Si nos vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos vemos también a 1 Corintios capítulo 15 y nosotros vemos, por ejemplo, los evangelios, vemos lo que los profetas hablaron y lo que mismo Jesús prometió. Jesús mismo dijo que vendría por nosotros. No hay absolutamente ninguna duda que ya el Señor viene por su pueblo. Ahora, yo sé que hay muchos que son apóstatas en esta generación. Los últimos 15, 20 años hay una retragila de gentes que han dicho que el asunto del arrebatamiento, del rapto, que no va a suceder, que no va a ocurrir, que no va a tomar lugar, que es una fantasía, que es un cuento de hada. Esta gente no sabe lo que están hablando. A mí me dijo los otros días una persona, ay, es que tú tienes la doctrina de Scofield o tú tienes la enseñanza de los cristianos de una generación atrás. Dije, no, yo tengo la doctrina de Jesucristo. Yo tengo la promesa de la palabra. Yo tengo lo que Jesús me prometió a la iglesia. Ahora es interesante que muchos cristianos del 2017 están queriendo cambiar y modificar las escrituras cuando Dios no cambia. La palabra dice que él es mismo ayer, de hoy y para siempre. Pero bueno, el Señor va a venir y estoy completa y totalmente, rotundamente seguro de ello. No me queda absolutamente ninguna duda que la trompeta va a sonar y los que amamos a Cristo nos vamos con él. De hecho, la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Algunos piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación. Eso no está en la palabra. Eso es completamente en contra de la promesa del Señor. Algunos piensan que el Señor ni siquiera va a venir. En todo caso, vendrá al final de la tribulación. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, señoras y señores, lo que me están viendo a través del mundo, créelo en la palabra, está categórico, marcado, patente, tangible. El Señor va a venir por su pueblo. De hecho, el mundo va a entrar a una gran tribulación que será lo que llamamos la 70 semana de Daniel. Los siete años de la prueba, básicamente, primordialmente el enfoque es hacia Israel, la nación judía, y van a sufrir bastante. Ayer vine de Israel de regreso, pero de hecho ya el Señor viene por su iglesia y nosotros seremos librados de esa hora terrible que viene sobre esta tierra. Pero si el rapto, si el arrebatamiento ocurriera en este día, en esta próxima hora, ahora mismo si ocurriera, imagínate tú que sucediera el rapto de la iglesia. Tú estás preparado. Primeramente, mucha gente no cree en ello, pero vamos a suponer que el Señor viniera y tú te quedarás, que tú no te fueras en el rapto, porque hay mucha gente que no anda bien con Dios. Hay muchos, aún incluso llamados evangélicos, que andan más mal que el diablo, andan en el mundo, andan paganizados, andan desbalagados, descarriados, no andan honrando a Dios como deberían honrar a Dios. Y yo te voy a dar instrucciones en esta mañana de hoy jueves, por si te quedas, qué es lo que tienes que hacer. Yo no me voy a quedar, así que no voy a estar aquí. No se te ocurra llamar al ministerio. Mi teléfono es el área 915-591-0011 en nuestra oficina. Puedes llamar cuando tú quieras para dejar un mensaje. Pastores pueden llamar también. Iglesias completas, invitaciones. Pero si ocurre el rapto, nos vamos con él. No se te ocurra llamar, porque aquí no vamos a estar. Nos vamos con el Señor. Mi esposa, mis hijos y yo creemos firmemente, firmemente, registradamente, que nos vamos con el Señor. Aleluya. Pero si tú te quedas, si te quedas, ¿cuáles son las instrucciones? Número uno, si te quedas, no creas las explicaciones que te van a dar los medios masivos de información. Y mucho menos los gobiernos. Seguramente el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos del mundo, y también, sobre todo, las Naciones Unidas, van a decir que fue un virus, que fueron los platillos voladores, que fue algo en que nunca se esperaban. Algo que realmente necesitas tener más fe en eso que lo que es tener fe en Dios. Van a venir con un disparate, con una locura, con una sonsada, pero mucha gente va a creer. Escúchenme bien, estamos ya, de hecho, en los últimos dos, tres años, en el tiempo de las mentiras, lo que se llama en inglés fake news. Y ustedes saben perfectamente bien de lo que estoy hablando, porque en los últimos meses a mí mismo me han atacado con falsas noticias, que Gary Lee está detenido, que va a ser arrestado, que hay una demanda increíble. Las mentiras y las mentiras se llama fake news. ¿Cuántas cosas dijeron de Donald Trump, el presidente americano, que dijeron, oh, él no va a ganar? 95% de las encuestas dijeron que no iba a ganar y, sin embargo, es el presidente de los Estados Unidos. Así hablan de todo el mundo. Vivimos en la generación de una cantidad de mentiras que es increíble. Es insólito e inaudito, pero la mentira más grande, la decepción más grande va a ser, escuche bien, cuando el arrapto ocurra, cuando venga el arrebatamiento, los medios masivos de información, que son los más grandes mentirosos, comenzando con la CNN, MSN, Visión y Visión y Telemundo, les van a decir a ustedes, según ellos, lo que sucedió con los cristianos que se fueron. Oh, se fueron los evangélicos, los pentecostales, los aleluya, con unos extraterrestres, con un virus, aparecieron. No sé qué cosas inventarán ellos, pero no le creas. Número uno, instrucciones, no le creas. Número dos, toma tu teléfono celular y destruyelo. Bótalo, tíralo, rompelo, quebrántalo, porque si no, te van a poder encontrar. Entiende que los teléfonos celulares ahora tienen la forma tan fácil de que cualquier autoridad puede encontrarnos con el teléfono celular. Sabemos muy bien de eso. Hace una semana estuve con la FBI y tenemos una reunión en dos semanas con ellos también. Increíble cómo la FBI y los medios de autoridad pueden al tomar los teléfonos celulares y a las computadoras y pueden buscar en diferentes las torres donde pueden encontrar a una persona. Así que si ocurre el rapto de la iglesia, tira el teléfono celular. Bótalo, rompe, lo quebrántalo. Número tres, lo que tiene que hacer es no te quites la vida. Desafortunadamente, cuando hay un desorden social, cuando hay problemas y confusión en el pueblo, en las masas, la gente tiene la tendencia a querer desear quitarse la vida. En medio de una confusión, de un alboroto, de una locura como esa, de que la sociedad no sabe lo que está pasando, algunos tienen la tendencia de hacer eso. No lo hagas porque más rápido terminarás en el infierno. No lo hagas. Número cuatro, lo que tienes que hacer es demasiado importante. Si el rapto ocurre, si la iglesia se va con el Señor y tú te quedaste, arrepiéntete de todo corazón. Haz tu paz para con Dios. Arrepiéntete genuinamente. Mírate adentro. Hazte un dictamen de conciencia. Aleluya. Mírate adentro profundamente en tu corazón, detalladamente. Y dices, Señor, ¿en qué te he fallado? Perdóname, Dios mío. Y ahora dame fuerza para poder echarle ganas, Señor. Arrepiéntete de corazón. De hecho, si el Señor no ha venido, porque yo sé que no ha venido todavía porque aquí estoy yo. Aquí estoy yo todavía porque yo creo firmemente. Mi vida está puesta en las manos del Señor, que cuando Él venga hoy, así de repente voy a desaparecer. Así como por un instante desaparecí en este posteo. El Señor todavía no ha venido, pero cuando Él venga, si tú te quedaste, arrepiéntete de todo corazón. Pídele perdón a Dios y ponte en cuentas con Dios. Haz paz con Dios. Número cinco, asegúrate de tener una Biblia, una Biblia imprimida, una copia de la palabra del Señor. Señor, no en computadora, no en el celular, no en un flash drive, no, 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 no. Consíguete una Biblia de las viejas, de las que a mí me gusta todavía predicar con ella. Hay muchos predicadores hoy contemporáneos que les gusta predicar con una computadora, con la celular y que la Biblia. Yo no estoy diciendo que es malo eso, pero óigame, consíguete una Biblia de las viejitas, de las buenas, preferiblemente Reina Valera, versión 1967, de las viejitas, de la buena, una versión de esas viejitas, que a mucha gente le gusta ahora tener solamente su Biblia en un chip, en algo así, no, no, de las que puedas tocar, de las que puedas mover las páginas, las hojas de la Biblia y puedas tú, aleluya, leer esa Biblia y guardarla y tenerla, porque es importante tener la Biblia en tus manos. Aleluya, número seis, importante, deja tu casa y apártate de las ciudades grandes, vete a los montes, esto, la misma palabra lo dice, la gente huirá a los montes, correrán, ¿por qué? Porque en las ciudades grandes es donde primeramente se manifestará Anticristo para tomar control de todas las gentes del mundo. Hay mucha gente que me está mirando, ahora dice, ay hermano, Gary, usted está hablando de una fantasía, una locura, un disparate, no, muchos de ustedes no pensaron que sería posible cuando 9-11 tomó lugar en Estados Unidos, sí, el 11 de septiembre de 2011, cuando cuatro aviones con 18 terroristas atacaron la nación americana, mataron 3 mil personas y estremecieron al mundo con el ataque terrorista más grande en la historia reciente, eso no es nada, cuando venga el rapto de la iglesia, cuando tome lugar el arrebatamiento, el mundo entero se estremecerá, va a haber una caída de la economía, de la sociedad, de todo hermano, va a ser algo increíble, todos los líderes del mundo entero se estarán llamando, las Naciones Unidas, la comunidad europea, los líderes del Asia, porque preguntarán porque preguntarán qué ha sucedido, qué ha pasado y es cuando entonces de repente aparecerá una figura increíble que es llamado el anticristo y nosotros sabemos que este es el mismo diablo encarnado, la bestia de revelación, iglesia, amado pueblo, el Señor, toma cuenta de estas instrucciones, por favor, número 7, es importante, ora a Dios para que Dios te ayude y te fortalezca y te dé fuerzas, ora, 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 y no va a ser fácil orar, ¿por qué? Porque yo creo de los que creo firmemente que el Espíritu Santo no va a estar acá, algunos creen que sí va a estar acá el Espíritu Santo, no vamos a entrar en esa polémica, pero creemos que el Espíritu Santo se va a levantar con la iglesia porque la palabra dice que hasta el momento hay algo que impide que estas cosas ocurran, que se manifieste el anticristo y es la iglesia y creo que el Espíritu Santo se va también con nosotros, pero ora, ora, clama, busca a Dios de corazón, aleluya, número ocho, no vayas a la iglesia, no se te ocurra ir a la iglesia porque va a ser el lugar, el primer lugar donde van a aparecer las autoridades, ajá, va a llegar las autoridades, el militar, la policía, buscando supuestamente a los cristianos para preguntarle y por qué se fueron los demás, por qué tú te quedaste, va a ser un problema tremendo, no vayas a la iglesia, aleluya, número nueve, consíguete una radio pequeña, preferiblemente, manejado por energía solar o batería y consíguete repuesto de batería bastante, y número diez, lo más importante también, ora por tus familiares, ora por ellos para que Dios tenga misericordia, para que se arrepientan, porque es posible que si tus familiares que también se quedaron, se arrepienten, puede ser que ellos también tengan Dios misericordia y puedan escapar del infierno salvándose, aunque pierdan su vida durante la tribulación, pero podrán salvar su alma, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos terribles, me queda claro, no me queda ninguna duda en lo absoluto de que Cristo viene pronto, escuche bien esto, esto me lo ha mostrado el Señor tremendamente, tan cerca que está el Señor de venir por su pueblo, y muchos de ustedes que me están viendo a través de Latinoamérica, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, aleluya, los de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina, esos países hermosos, quizá me faltó mencionar algunos de ellos, Chile también, en Europa, en Suiza, Suecia, Alemania, España, los hermanos lindos de España, Dios te bendiga, mi amado hermano de España, que nos ven y nos siguen todos los días también, los hermanos de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de Japón, de Turquía, de Israel, tengo gente que nos sigue en Israel también, del norte de África hasta de Egipto nos han escrito de muchos lugares, estamos en tiempos finales, ¿cómo andas tú con Dios? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para esa venida? Sabes que el Señor viene en cualquier momento, en cualquier instante, y si viene hoy, si viene ahora y te quedas, ¿a dónde irá tu alma? Bueno, no te vas a morir quizás rápidamente, pero vas a entrar a la gran tribulación, pero ya te dirás las instrucciones que tienes que hacer, yo no necesito esas instrucciones, yo me voy con el Señor cuando esa trompeta suene, busca a Dios, santifícate, en este momento haz una oración, Señor, perdóname, me arrepiento, muchos de ustedes el Espíritu de Dios me está mostrando algo tremendo, muchos de ustedes que un día servían al Señor están descarriados, desbalagados, están apartados, busca a Dios en este tiempo, dijo el profeta Isaías, hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado, hay que llamarle en tanto que está cercano, los últimos días, Cristo ya viene por su iglesia, está preparado para irte con Él, pero si no te vas, si no te vas, en el rapto, en el glorioso arrebatamiento, ya te entregué las instrucciones, comparte con un amigo este posteo sin falta, hoy mismo, ahora mismo, porque tal vez alguien necesita saber qué es lo que tiene que hacer si el rapto ocurre hoy y se quedan, Dios te bendiga, Maranata, Shalom. yo le puse el último punto que me di cuenta que Él no se dio, no se dio cuenta, que no te dejen marcar jamás, nunca, nunca, nunca se deja marcar, el que se queda, sabemos bien que van a venir amenazas de aflicción, van a venir torturas, pero no te dejen marcar, bajo ningún concepto, no, 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 y no, así me corten en pedacitos, no me dejaré marcar, no se dejen marcar, bueno, yo me asusté mucho, porque están viniendo muy, muchas palabras proféticas del Señor, que están todas encerradas en el rapto de la iglesia, mi Señor anoche tuvo una visión horrible, 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 fea, y el arcángel Lucifer se le aparece en sueños, se le viene acercando, 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 es una persona muy bonita, pero se siente un aspecto horrible cuando se viene acercando, porque no, ese no trae paz, sintió una voz grotesca que le dijo, ya estoy viniendo, él sabe, él sabe que está, que la iglesia se va, porque él ve lo que nosotros no vemos en el mundo espiritual, él ve los ángeles, y él ve las señales cumplidas, y el diablo sabe que hay una agenda que hay que cumplir en el cielo, y que el tiempo de él es con un propósito, la destrucción de los seres humanos que no quisieron creer, él sabe que él es el espíritu de mentira, y el espíritu de engaño que es enviado a la tierra para engañar y que se cumpla en aquellos que son paja, heno y hojarasca y cizaña, que no quisieron arrepentirse ni vivir para el Señor, que no le quisieron entregar su vida al Señor, entonces, el diablo sabe quienes son de él, el diablo sabe quienes son de él y quienes son incluso de él estando dentro de la iglesia o diciendo que son cristianos, el diablo conoce quienes son de su equipo, de su grupo y los que él ha enviado para destruir las iglesias, el diablo conoce, entonces, él sabe por medio de los secuaces de él, él sabe por medio de sus propios secuaces lo poco de tiempo que queda, ¿entienden? el diablo no conoce los planes de Dios, el diablo tiene que esperar que Dios los revele a su iglesia para él escucharlos, pero el diablo no conoce lo que hay en el corazón de Dios, los únicos que conocen lo que hay en el corazón de Dios son aquellas personas que son llenos del Espíritu Santo y hablan por el Espíritu Santo, cuando eso sucede el diablo escucha y entonces ahí él puede conocer los planes de Dios, pero el diablo no conoce los planes de Dios, el diablo apenas conoce una parte de la escritura y el diablo sí sabe que queda poco tiempo por todo lo que se está acelerando y por lo que Dios le va permitiendo a él así que aquí tiene número uno no crea las noticias habrá muchas mentiras destruye tu celular para que no te encuentren no te quites la vida te irías al infierno más rápido arrepiéntete con sinceridad no culpes a Dios de lo que te pasó si te quedaste busca una Biblia y léela para saber la verdad de lo que va a suceder por cuanto habrán muchas mentiras hay que buscar una fuente entonces ¿en quién voy a creer? porque van a proliferar todas las religiones en ese momento entonces busque una Biblia ¿sabe la cosa que es lo mejor que usted puede hacer en esta época? ¿sabe lo que usted puede hacer en esta época? lo mejor lo mejor de lo mejor compre Biblias y déjelas en su casa y compre un marcador un marcador fosforescente que venden en cualquier librería y marque las Biblias en donde habla sobre la venida del Señor y sobre el fin marque y deje esas Biblias ahí marcadas porque ¿qué? ¿de qué manera lee la Biblia la gente que nunca leyó la Biblia? ¿cómo agarran una Biblia? la agarran y hacen así no sé ni qué leer no sé ni dónde leer pero si encuentran una parte marcada y decís ¿por qué está marcada esta Biblia ahí? porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo recitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor pero fue lo que pasó me dejó la Biblia marcada para que yo ¿dónde más habrá habrá marcado la Biblia? acá 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 y aquí os decimos un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles luego nosotros seremos transformados en un momento y un abrir al cerrar de ojos cuando esto corruptible se vista de incorrupción entonces se cumplirá lo que está escrito sorbida la muerte en la victoria ellos van a hacer así ¿hay algo más? Cristo despertad moradores del polvo porque tu rocío es cual rocío de hortaliza anda pueblo mío entra en tus aposentos escóndate un poquito en tanto que dura la ira marque la Biblia marque la Biblia primero márquela y luego déjela en su casa a donde la vean a donde la encuentren con facilidad si es el rapto de la iglesia su familia va a buscar una Biblia su familia va a buscar que algún creyente se haya quedado en ese momento van a faltar líderes que guíen bien al pueblo pero no van a ver porque el que se queda es decirle que está a tu lado te vas a tener que conformar con lo que queda que hay gente trucha que no fue fiel con Dios ¿me entiende? y esa gente tendría que arrepentirse y decir si yo me quedé pero estoy arrepentido porque no cumplí con el Señor fui mi jeriego fue mentiroso iba a la iglesia lo único que pensaba era en tener novio en tener novia nunca me entregué de corazón a Cristo siempre miré de reojo a los que hablaban en lengua y los que lloraban mientras oraban y siempre me pareció medio raro que raro que son que tanto así hay que buscar a Dios tan así si la vida es tan linda yo pensaba que yo iba a disfrutar mi vida y mi juventud que para que Cristo venga iba a tener que venir a hacer una tercera guerra mundial o que Cristo iba a venir a salvar al mundo de un holocausto nuclear yo pensaba que estos estaban todos equivocados en el fondo de mi alma verdaderamente yo no lo creía esos son las personas que se van a quedar los que piensan así se congregan pero piensan de otra manera no hay lugar para el Espíritu Santo y no hay lugar para la palabra en sus corazones entonces cuando el Señor venga no es tan pronto entonces se va a la iglesia y el que está pronto se va y el que no está pronto se va a quedar entonces si te quedas arrepiéntete con sinceridad no culpes a Dios busca una Biblia y léela para saber que sucederá que es lo que va a suceder porque habrán muchas mentiras vete de la ciudad eso es terrible porque a donde va a ir uno si la Biblia dice seréis entregados aún por vuestros padres amigos y parientes a donde se va a ir a esconder en el campo tiene algún familiar que le aborrece y usted va a querer ir por allá y a lo mejor ellos mismos le denuncian diciendo no, no acá acá están los aleluyas o ellos mismos se van a ir a marcar y como usted dice que no se marcan ellos no le creen y cuando ellos se van a marcar ya vienen con la policía a llevarse entonces la Biblia dice seréis aborrecidos y seréis entregados para los que se quedan ahí está hablando específicamente Mateo para la nación de Israel y está para para todo aquel que el mundo aborrece serán entregados por sus familiares ya sean cristianos ya sean judíos así que irse de la ciudad va a tener que buscarse algún grupo de cristianos y eso tiene que moverse rápido tienen que moverse bien rápido o sea fue el rapto de la iglesia ya mañana al caer la tarde ya tienen que estar saliendo de la ciudad pero durante el día dejar de llorar dejar de lamentarse dejar de preocuparse entender que fue el rapto de la iglesia y en dos o tres días más tardar tener que juntar mucho alimento y agua y irse habría que juntar un ómnibus por lo menos porque recuerde que van a pasar cuatro años para la segunda venida de Cristo el anticristo tiene cuarenta y dos meses para estar acá en la tierra cuarenta y dos meses que usted no pueda comprar ni vender nada cuarenta y dos meses que usted no tenga donde ir a buscar comida va a ser un caos a donde va a ir si el momento del rapto la iglesia se seca todo no llueve más por cuatro años donde va a haber comida donde va a haber agua potable los animales del campo se van a morir todo lo que es hierba verde se va a secar y se va a quemar en cuatro años la radiación solar va a ser espantosa van a caer lluvias de meteoritos por todos lados no va a haber donde esconderse por eso las élites mundiales están preparando los bunkers para esconderse el único lugar para uno esconderse es ahora bajo la sangre de Cristo y bajo sus brazos y vivir una vida como él quiere para irnos de la tierra porque no hay lugar donde esconderse el mar se va a podrir los ríos se van a podrir si puede imaginar los océanos con olor a podrido y esos vientos traen ese olor a podrido para la tierra uno va a tener que andar tapado y los terremotos que van a haber y las maldades que van a haber la gente va a quedar el cuerpo de la gente muerta en la calle y no va a haber nadie que los entierre porque recuerde que la tercera parte de la población mundial va a faltar la gente va a estar ahí en las plazas a los costados de las calles en las esquinas alguien va a hacer montones de cuerpos humanos gente muerta o gente asesinada o gente violada para que alguien los retire pero no los van a retirar entonces la ciudad va a ser un caos los que están van a pelear por la poca comida los que están y el gobierno va a declarar ley marcial o sea que a las 5 de la tarde nadie sale a la calle el que sale a la calle lo mata no le van a preguntar nada lo van a matar y si es mujer los soldados van a agarrar para violarla y si es hombre los maricones lo van a agarrar para violarlo también porque recuerde que los soldados son los que van a estar primeramente marcados y por lo tanto van a estar poseídos por los demonios ¿están entendiendo? así que va a ser un caos un caos lo más terrible de esto este punto este punto es ahí es ¿a dónde huir? si realmente usted no tiene supongamos usted tiene que tener un ómnibus y poner botellas de agua arrancar los asientos y poner botellas de agua todo hasta arriba y tomar bien poquita agua y pintar con pintura los vidrios para que nadie venga a mirarle porque eso va a ser el tesoro más grande que pueda haber agua y comida ¿y qué comida a guardar? la gente no sabe preparar comida por sí sola la comida que hay enlatada con los enormes calores que van a haber porque no va a haber no va a haber frío va a haber calor va a haber calor a nivel mundial entonces toda la comida se va a podrir si no tiene refrigerador va a tener que conseguir un refrigerador con la batería que funcione con la batería y tener un freezer para enfriar pero ¿cuánta gente van a comer de esa comida? ¿congelar pescado? ¿congelar charque? ¿hacer carne salada? pero desde ya uno tendría que estar preparándose pero ¿cuándo sabemos que es el día que viene el Señor? cuando yo estaba en Estados Unidos me decían que habría que preparar alimento y guardar enlatados y todo lo demás hace 14 años que me decían eso en Estados Unidos ya estaban diciendo preparen agua preparen esto porque Cristo ya viene pero no pueden decir arbitrariamente Cristo viene porque lo sienten porque alguien lo siente tienen que haber evidencias y la evidencia es Israel porque Dios tiene una agenda por la cual caminar que es su Biblia Dios va a hacer lo que está en la palabra Dios no va a hacer lo que la gente siente por eso Él dijo que mucha gente se dejará llevar por las emociones y dirán lo que sienten y así es como se levantarán falsos profetas y falsos cristos y engañarán a muchos entonces no se deje llevar por lo que la gente siente sino por la Escritura por eso dice busquese una Biblia ¿no? busquese donde está busque una Biblia para leer ahora no es tiempo de leer la Biblia también ¿no? porque hay una palabra allí en Isaías que dice y dirán lee y ellos dirán no sé no entiendo nada es como que la agarre así a la Biblia o como que la agarre al revés no está el Espíritu de verdad no serán guiados por la verdad y muchos al darse cuenta solamente se sentarán a llorar y se amargarán diciendo estamos perdidos no tenemos a dónde ir están matando a los creyentes y no entiendo qué va a pasar ahora hacia dónde ir en quién creer en qué creer y para el colmo queda la humanidad encerrada de qué manera nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca así que tomar agua ya no se trata de los lujos que hoy tenemos por lo cual perdemos muchos pierden la salvación ya no se trata se trata de sobrevivir y cada día usted va a estar desde que se levanta hasta que se acuesta buscando comida buscando agua sólo para entretener la vida o para sobrevivir no se trata de cómo estar hoy en día qué hacemos pasamos el día con el celular con la compu sin hacer nada hoy pero no no pensamos en esa salvación preciosa que estamos a punto de perder pero en ese momento qué es lo que va a pasar en ese momento lo que va a suceder es que uno va a buscar todo el día el sustento de un día todo el día la comida o el agua de un día y no la va a encontrar porque el gobierno va a mantener con comida química va a mantener con comida química a los que se quedan con la marca los que se marcan los demonios lo van a maltratar los demonios se van a burlar de ellos los que se marcan van a perder el apetito ¿por qué razón? porque los que se marcan al no tener al no tener al no tener sino demonios adentro de ellos qué paz tendrán qué ganas de comer tendrán ¿están entendiendo? entonces mire es un caos es un caos orar con intensidad ahora hay que buscar grupos de gente para irse grupos de gente cristiana yo después que analicé bien esto yo dije señor es horrible es verdaderamente horrible lo que va a suceder y verdaderamente cuando yo vi el rapto en la iglesia a mí que me digan fanático que me digan lo que quieran pero si yo estuve ya en el rapto en la iglesia y vi lo que va a pasar va a ser horrible miedo el miedo se va a apoderar de todos todos tendrán miedo la gente tendrá miedo porque mirarán para el cielo y no existe el cielo dice ¿qué pasó con el cielo? es como que la tierra hubiera sido llevado a otro rincón de la galaxia es raro era muy oscuro demasiado negro y durante el día la poca luz era un gris raro era un gris plomo un gris raro el cielo y no eran nubes no estaba nublado y la gente todo lo que quedaban en la casa estaban bichando por el rinconcito así y todos con miedo y de pronto los demonios desnudos como que si fueran monos hombres y mujeres poseídas por demonios y totalmente desnudas corriendo arriba de las casas y saltaban las casas una para arriba de la otra y trepaban por otra y seguían corriendo y otros golpeaban con las manos los techos hasta abrir un agujero y arrancaban las chapas así como que fueran de papel arrancaban las chapas y se tiraban para adentro y se sentía el chillido de la gente bajaban donde había gente para comerlas o para violarlas y eran cuatro cinco o seis hombres desnudos o mujeres desnudas mordiendo y comiendo o violando a la persona y mientras uno la comía los otros la violaban así una cosa usted dice ¿usted está loco? bueno yo lo que yo vi en el raptor y le decía mire va a ser espantoso que cuando el señor me sacaba para arriba yo decía no, 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 no no señor no quiero ir no quiero ir y me agarraba la sábana y luego me aflojaba y como un viento me hacía me sacaba para arriba me giraba y me bajaba despacito en otro lugar y ahí yo veía a la gente lo que decían cuando fue el rapto a la iglesia ahora ¿por qué dice no vaya a la iglesia? por supuesto porque ahí se van a quedar muchos creyentes van a estar ahí que se van a estar echando la culpa unos a otros echando la culpa al pastor si se quedó el diácono si se quedó el obrero se van a estar matando entre ellos echándose la culpa con rabia son muy pocos los lugares donde va a haber gente amigable para hacer un proyecto un plan de qué vamos a hacer ahora déjeme decirle este punto de vista supongamos supongamos que es el rapto y la iglesia aquí hay entre ustedes 10, 12 personas que se quedan y supongamos que vienen aquí y se encuentran aquí y se vamos a trancar todos y vamos a vivir acá porque huir a donde vamos a ir están todas las calles patrulladas por esos esos hombres y esos hombres son soldados pero son raros porque parecen más grandes que los seres humanos claro que están poseídos por los demonios porque cuando comienzan a marcar los primeros que van a ser marcados van a ser los soldados y los municipales y los policías ¿para qué? porque ellos como funcionarios públicos tienen que servir ¿entienden? entonces les van a obligar muchos de los creyentes que están en la policía y en el ejército se fueron con el señor pero otros se van a quedar así que los que van a andar patrullando las calles y no va a haber lugar donde escaparse va a ser de las ciudades van a rodear las ciudades para que la gente no salga las rutas van a estar cerradas a lo mejor usted agarra para el barrio Ortiga y allí no hay nadie pero allá en la mitad donde usted no ve hay un puesto usted sale para allá para la ruta 3 y no hay nadie pero allá escondidos aparecen y los paran no va a haber un lugar donde digan algunos hay un pueblo de suelo evangélicos ahí porque ahí va a ir la policía a buscarlos a todos tienen que marcarse tienen que ponerse la marca la orden que hay si quieren comida si quieren agua tienen que marcarse recuerden esto recuerden esto necesito que miren para acá y presten atención recuerden bien esto amados Dios no estará con los que se quedan acuérdese de eso Dios no estará con los que se quedan no habrá misericordia no habrá diciendo no habrá diciendo bueno pero Dios va a estar con nosotros no Dios no va a estar con nadie el único lugar que va a haber algo de Dios va a ser en Israel y se va a controlar solo que la tercera parte de Israel sea sacada de la tierra de Israel por las alas de la gran águila y escondido y todo lo demás partiendo desde Israel a todo el mundo todo va a ser masacrado y todo va a ser entregado por eso fue predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones no habrá lugar donde esconderse en el tiempo de Noé fue el arca en el tiempo de Lot fue la montaña y ahora es Cristo fue a preparar lugar para nosotros para sacarnos de la tierra porque Él va a entregar toda isla toda ciudad todo valle toda montaña toda ciudad chica toda ciudad grande no habrá lugar donde esconderse decir vamos a irnos a una chacra vamos a ir a prepararnos para allá un grupo de cristianos vamos a vivir tranquilos no habrá lugar porque el Señor mismo los entregará no digo que el Señor mismo los entregará al anticristo le estoy diciendo que el Señor mismo entregará después del rapto de la después del rapto de la iglesia el Señor mismo entregará a la tierra a los creyentes que se quedan no habrá salvación para nadie es una locura pensar que nos vamos a escapar déjeme decirle por qué la Biblia dice amados la palabra de Dios habla habla que toda la tierra será quemada con los juicios de Dios no quemada con fuego toda la tierra pasará la ira de Dios y si por toda la tierra pasa la ira de Dios dígame una cosa en dónde habrá un lugar donde esconderse cuando el Señor tuviera un lugar para esconderse él llevaría ahí a su pueblo número dos si usted se queda vivo y sobrevive a los juicios sobrevive sobrevive al anticristo y a las copas de la ira que son juicios y plagas en la tierra que vienen de parte de Dios entonces dónde dice la Biblia que hay gente que se va a quedar cuando Cristo venga los que están vivos en la tierra tienen la marca del 666 y van a perecer en la batalla de Armagedón van a perecer con la guerra nuclear y van a perecer con todos los terremotos y la ira que viene sobre la tierra ¿está escuchando? ¿está escuchando? entonces ¿a dónde se va a esconder? lo que debería de hacer la gente es quedarse en sus casas y orar orar por usted orar arrepintiéndose y pedirle a su familia estudiemos la Biblia juntos para saber lo que nos va a pasar y seamos valientes ahora seamos valientes no andemos huyendo seamos valientes si somos valientes ¿qué va a pasar? nosotros vamos a entregarnos a las autoridades vamos a decir somos cristianos le fallamos a Dios y no nos fuimos en el rapto de la iglesia y no creemos que fueron los platillos voladores los ovnis que se llevaron la gente no lo creemos lo que sí creemos que fue Jesús y Él va a regresar y ellos le van a preguntar ¿y ustedes qué creen que vamos a hacer nosotros con ustedes? ustedes no nos quieren cortar la cabeza porque quieren que nos pongamos el microchip que nos pongamos la marca ¿por qué? porque ustedes necesitan nuestro cuerpo para que los espíritus de Satanás entren en nosotros ¿y ustedes qué van a hacer con eso? nosotros no nos vamos a marcar los vamos a castigar si no se marcan nosotros esperamos soportar los castigos de ustedes pero no nos vamos a te vamos a cortar en pedacito la mano te vamos a cortar un dedo primero con un hacha y después el otro y después el otro y después el otro y después te vamos a cortar en pedacito el pie y después el otro pie y a la mujer le vamos a sacar la ropa le vamos a agarrar los senos le vamos a cortar los senos así así que le vamos a torturar de una forma que ustedes acepten la marca entonces porque le vamos a decir con seguridad que cuando ustedes acepten la marca la tortura terminará así que vamos a ver si son tan valientes entonces de soportar las aflicciones ahora ya cuando el cuerpo de ustedes no sirva para nada ni para que un demonio entre ni nada ya imagínense como quedará el cuerpo de ustedes con la tortura entonces les van a cortar la cabeza y los van a tirar en una volqueta la cabeza por una volqueta y los cuerpos por otra volqueta y la máquina los llevará como quien lleva estiércol o escombro y los tirarán en una zanca si es que los van a enterrar pero en el momento que ya los matan ya les cortan la cabeza en ese momento está Jesús esperándolos y van a ser llevados antes de las bodas del cordero ustedes van a ser los que se quedan estoy hablando si alguno se queda ¿verdad? los que se quedan van a ser llevados a las bodas del cordero y les van a dar una vestidura blanca y ramas de palmas en las manos para saludar a la novia pero no entrarán en las bodas del cordero por cuanto no tienen un cuerpo sus almas se van sus cuerpos quedaron ahí en cambio la iglesia que se va en el rapto se va con su cuerpo aquí va a quedar la ropita y los championos por tanto por tanto traten de usar ropa ropa limpia la cosa es que cuando se queden las cuecas y las medias sucias y digan mire estos cristianos que miserable los calzoncillos que usaban se van a burlar diciendo besa mire lo que dejaron esto horrible pero es lo que vamos a dejarles les vamos a dejar nuestras miserias y nos vamos para arriba porque el creyente se va con el cuerpo glorificado y como un cuerpo glorificado va a comer y a beber en la cena de la boda del cordero